Pa' mí que ella es bruja, tiene un muñeco mío lleno de agua Tal vez tiene poderes cuando muerto me dibuja Es que también parece que tengo poderes Porque yo la veo llorando en la cama desnuda Consciente de que me hace daño Pero no le baja la tortura Y yo consciente de que fuiste un engaño Yo siempre tuve dudas porque actúas Como si tuvieras algo que esconder Una locura, enamorarme de ti Yo siempre tuve dudas porque actúas Como si tuvieras algo que esconder Una locura, enamorarme de ti Mamá, hechicería, santería, brujería o fufú Bella quería que fuera mía y quién diría que tú Como si no pasaba nada, dejaste a mi alma flecha Y cambiara desde ese día mi vida y mi actitud Mi corazón no late, sin ti se debate Entreviví lo que yo de tanto extrañar lo mate Mi seco está pendiente de ti, ti a ti a ti a ti Y es evidente que si no te tengo me dice la gente Y es que he cambiado mucho que no soy el mismo Uh oh 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 Como van a mundo conmigo cariño Uh oh 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 Si no lo soy te veo Cuando me siento y te tengo Te vas y me siento mal Deje el vidente y cada segundo te cae Mi mente y mi corazón no late Mi corazón se hace entrevivir Yo siempre tuve dudas porque actúas Como si tuvieras algo que esconder Una locura Enamorarme de ti Yo siempre tuve dudas porque actúas Como si tuvieras algo que esconder Una locura Enamorarme de ti Que no me busques, no me esperes Que yo también tengo quien me protege Si te enterras o me ves con otras no me sales Mi valor en el mercado de Mercedes Con ocasión en la movie muy dura a veces El cuerpo me convence con tantos placeres Yo sé que hay mujeres buenas Pero tú eres mala Tú eres de las que tiene, tiene dos caras Ten cuidado que por ahí el karma te puede coger No es lo mismo llamar al diablo que ver a Lucifer Yo sé que por la noche me reclama tu piel Cometiste un error, tú lo sabes muy bien Pa' mi que ella es bruja Tiene un muñeco mío lleno de agua Tal vez tiene poderes cuando muerto me digua Es que también parece que tengo poderes Porque yo la veo llorando en la cama desnuda Consciente de que me hace daño Pero no le baja la tortura Y yo consciente de que fuiste un engaño Yo siempre tuve dudas porque actúas Como si tuvieras algo que esconder Una locura Enamorarme de ti Yo siempre tuve dudas porque actúas Como si tuvieras algo que esconder Una locura Enamorarme de ti Ladies and gentlemen Directamente desde el salón de la fama Wow, oh, amo Impulse, impulse Bordo, michones, DCM Man, déjate changuería Te hicieron brujería Con un puñal de acero Me descorazonaría No sé lo que yo haría Quizás razonaría Si te estupieras te nombro en mi cama Bebé, si fuese mío Aquí Fue yo, Baroba Pa' que estás rompiendo corazones Oíte